¿No descuidó el kirchnerismo, por ejemplo, esta preocupación de la sociedad? ¿No le dejó el campo olégano a discursos, por decir así, fascistizantes? Sí, igual lo ideal es no volverse fascista, ¿no? Porque el mundo tiende a ser fascista, lo ideal no es hacerse fascista. Yo lo que creo es que... Yo igual creo que hay una razón de tipo jurídica detrás de lo que Patricia Bullrich ha resuelto, que es un poco más densa de explicar. En verdad hasta acá un policía que disparaba, venía planteando que actúa en legítima defensa. O en legítima defensa de los derechos de un tercero. Te están exaltando a vos, veo que te apuntan y disparo para salvar tu vida. ¿Es eso o el enfrentamiento? Lo que Patricia Bullrich ha hecho, porque esa doctrina fracasa, o esa lógica fracasa invocar la legítima defensa, cuando alguien está escapando. Porque para que haya legítima defensa tiene que haber una agresión inminente. Si alguien se escapa, la agresión ya pasó. Y ese es el motivo por lo que Chocobar no puede invocarla. Entonces, ¿qué hace? Establece una norma reglamentaria que dice, si vos ves que se escapa después de cometer un delito, podés disparar. Cosa que el Código Penal penaliza igual. No, porque hay otra causa de justificación que es el cumplimiento de un deber. Entonces, lo que le está dando es argumentos a la policía para poder hacerlo, y decir, miren, yo he cumplido con el deber que me han impuesto. Después tendremos que ver si la justicia considera constitucional o no eso. Y legítimo o no que alguien te dé la orden de disparar por la espalda. Pero por lo pronto, le alivia mucho la situación a la policía, porque ya no tendrán que argumentar legítima defensa. Podrán argumentar otra causa de justificación que es el cumplimiento de un deber. ¿Que le alivie la situación a la policía quiere decir que la va a hacer más eficaz en combatir el delito? No, de ningún modo, pero además esto ya lo hemos vivido mil veces. Mil veces hemos visto los cantos de sirena que dicen una policía mejor armada y que dispara más resuelve el delito, mayores penas en el Código Penal resuelven el delito. Lo hemos visto mil veces. Yo lo he padecido con Bloomberg. Hoy Bloomberg es un desconocido olvidado, pero en su momento conmovió a la sociedad con la tragedia de su hijo. Y la sociedad corrió detrás, y la política corrió detrás de soluciones que proponía Bloomberg que no sirvieron para nada. ¿Te arrepentís de eso? Bueno, yo no firmé ningún decreto, me negué a firmar todos los decretos que promovieron la ley de Bloomberg. Pero no los firmé, me negué a firmarlo. Porque le decía siempre a Kirchner, van a decir con el correr del tiempo que este era el código kirchnerista. Y la verdad es una inmundicia lo que estamos aprobando. Y me negué a firmar todos los decretos. ¿Esos decretos que endurecieron penas en aquel momento? Yo no los firmé. ¿Qué resultado tuvieron? Ninguno. Bueno, los proyectos Bloomberg pasaron por el Congreso. Claro, fueron leyes. Fueron leyes. Fueron leyes. Fueron leyes. Yo me negué a firmarlo. Ustedes saben que yo, entre otros vicios, tengo el vicio de que hace 30 años enseño derecho penal. Y en la universidad, mis estudios académicos, todos tuvieron que ver con el derecho penal. Eso no sirve para nada. Eso es mentirle a la sociedad. Decirle a la sociedad que estos son atajos, estas, la verdad, son atajos que no conducen a nada. Te hacen chocar a los 10 metros. Esto, la clase media lo va a aprobar y lo va a avalar, hasta que un día un policía, en su locura de disparar a un delincuente que escapa, mate a un pobre tipo que no tiene nada que ver. Y sea un hombre de la clase media. Ya ha pasado. Ha pasado. Ha pasado, por supuesto. De hecho, íbamos a tener uno de los testimonios, el papá de Bocha Arrego, un muchacho que estaba en Parque Patricio, que se pasó un control policial porque no tenía los documentos y tenía miedo que lo demoren y que le saquen el auto, y lo acribillaron. Claro. Papá de una beba. Y además, ahora, la realidad es que en esta reglamentación autorizan a disparar sin dar el llamado de alto, la voz de alta. La especulación electoral, vos decís, no, tiene que ver con la imagen de los ministros y con una interna por quién puede ser el vice o el candidato a vice de Macri, ¿no? Y sí, con Macri prácticamente lanzado a la reelección, aparece esta especulación electoral. Tenemos las encuestas que miden, sobre todo, cómo están internamente posicionados dentro del gabinete y allí aparece Patricia Bullrich con muy buena imagen frente a otros ministros. Hay que decir acá que lo que piensan los estrategas electorales del oficialismo es que Patricia Bullrich no le agrega nada nuevo a la imagen de Macri. No es que Macri tiene una imagen de mano blanda que ella puede llegar a complementar con su candidatura. Así que no están pensando en que ella sea la candidata a vice, lo que están pensando en el gobierno es que repita Gabriela Michetti, que repita la actual vicepresidenta, que le agrega siempre un matiz justamente de humanización a la figura del presidente. Pero eso no quita que la ministra de Seguridad tenga, por supuesto, sus aspiraciones. Noé Barral Grigera, muchas gracias por el análisis y por los datos. Alberto, ¿no dice algo bastante elocuente respecto de nuestra sociedad que Patricia Bullrich sea la ministra con mejor imagen del gabinete de Macri? Bueno, ahí dice que tiene 28 puntos de imagen positiva, no sabemos muy bien cuándo tiene negativa, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que Patricia Bullrich está dando muestras de una eficiencia que se parece más al eficientismo que a la eficiencia, pero la verdad no ha cambiado nada. Los índices de criminalidad no han cambiado sustancialmente en la Argentina. No han cambiado. Hay muchas cosas muy efectistas. Por ejemplo, aparece un extranjero que mata a alguien y hay una ola de gente que dice, no, pidamos, expulsemos a los extranjeros. Pero el delito cometido por extranjeros es menos del 8%. Aparece un menor matando a alguien y dice, no, no, criminalicemos a los jóvenes y bajemos la imputabilidad. Pero el delito cometido por los jóvenes es el 4%. En verdad el problema que tenemos es con la gran desigualdad que hay en Argentina que cuando el crimen organizado se instala, encuentra allí a sus mejores soldados. Y el problema que yo quisiera, lo que yo quisiera, es que en vez de educar votos seduciendo a la gente con esto que voy a llamar voto bala, en verdad sería bueno que mejoremos la inteligencia criminal, que mejoremos mecanismos de igualdad. Las sociedades que menos delito tienen no son las sociedades más ricas, son las sociedades más igualitarias. No es Estados Unidos la sociedad con menos delitos. No, claro. Es Finlandia, es Noruega, esas son las sociedades con menos índices. Pero oscudados en esa realidad que es incontrastable. Hay un dato... Los progresismos del mundo no le fallaron a sus votantes al no poder dar una respuesta a eso. Le fallaron a sus votantes porque no lograron mejores condiciones de igualdad. No por esto. Porque esto es una consecuencia de la desigualdad. Y vos acá estás atacando los resultados, no las causas. Y el problema es que hace muchos años que no nos preocupamos por mejorar las condiciones de igualdad. Condiciones de igualdad quiere decir que todos tengan posibilidades de desarrollarse en la sociedad en la que vive. En eso hemos fracasado los progresismos. Alberto, vos pasás buena parte del día armando a la oposición para el año que viene. Deja decirte algo más, por lo de recién. Lo que recién también se mostró, y para que la gente entienda, es que el gobierno ya dio por perdido tratar de convencer a alguien con la economía. Bueno, hay de los tres grandes problemas, inflación, desempleo e inseguridad. Hay dos problemas a los cuales no tiene respuesta. Y como sabe que no tiene respuesta para eso, está tratando de convencer a la gente con esto. Pero puede ser efectivo. Puede ser efectivo o no, no lo sé. Lo que creo es que nosotros tenemos que dar una batalla contra esto. Porque quiero aclarar que el que está hablando fue muy crítico de Bernie cuando Bernie propuso aquel proyecto. Yo te iba a preguntar, ¿qué te dice que Bernie reivindique a Cristina? Me dice que Bernie, yo estoy militando en el peronismo, pero lo que me dice de Bernie es que nosotros dejamos la seguridad en manos de gente que termina mimetizada con las fuerzas de seguridad. Y la verdad, lo que nosotros necesitamos es gente que sepa de seguridad. A mí me encantaría conocer la opinión en esta materia de Marcelo Zahín o de Arzanián. Eso me gustaría saber. Yo veo que todo lo que opinan, ninguno ha estudiado derecho, de todo lo que hablan, ninguno ha estudiado derecho. Nadie estudiado abogacía. Nadie sabe cómo funciona la política criminal de los países. ¿Es posible, ahora sí yendo al terreno electoral y a lo que todos quieren saber, que si va a haber una oposición unida el año que viene, ¿es posible conciliar esas visiones detrás de un candidato? Mirá, el peronismo ha tenido históricamente 42, 43 puntos de votos. Eso es lo que el peronismo siempre ha tenido. ¿Alguna vez suma algunos votos independientes y llega a los 45, 50? Si vos revisás las encuestas de hoy, Cristina tiene 35 puntos y Massa tiene 7, 8 puntos. Ahí están todos los votos peronistas. El resto es fantasía. Es fantasía. Hoy Miguel Pichetto le roba algún voto a los macristas desencantados. No le roba votos al peronismo. Los votos del peronismo están distribuidos. La verdad es que la gente está determinando la unidad. Privilegiando a la candidata que más opositora se mostró durante todo este tiempo. Y además a la que el gobierno muestra como su principal opositora. Con la persecución, con todas las cosas que el gobierno hace. ¿Es inexorable una candidatura de Cristina? No sé si es inexorable. Lo que es inexorable es la unidad. Porque nadie puede pensar en la unidad opositora prescindiendo de la que es titular del 80% de los votos de la oposición. Pero si hay otro peronista que se presente por otro lado. Bueno, el peronista... No nos engañemos. Fuera de Cristina, el único peronista que tiene votos se llama Sergio Massa. Tiene entre 7 y 10 puntos según la encuesta que mires. Eso es todo. Después el resto no están en competencia. Aparecen en competencia si Sergio no está o si Cristina no está. Si Sergio no está, mejora Pichetto, mejora un poco Urtubey. Acá se han sentado Felipe Solá, Agustín Rossi, ellos que están como candidatos a vice de Cristina. No, no sé. Ellos mejoran si Cristina no es candidata. Ellos entran en competencia si Cristina no es candidata. Y Massa también entra en competencia si Cristina no es candidata. ¿Y el famoso techo existe? No. ¿Por qué? Porque en verdad el techo... A ver, pensemos que Macri vivía en el piso de arriba. Y entonces el problema que tenía Cristina era que tenía un techo y no tenía un ascensor por donde subir. Pero resulta que Macri picó el piso todas las mañanas. Y ahora hay un agujero y cualquiera pasa por ese agujero. También Cristina. Hay una reacción tan fuerte contra Macri que cualquier opositor hoy en día le gana a Macri en segunda vuelta. También Cristina, lo que parecía imposible. Pero la verdad es que la gente ya a esta altura de los acontecimientos empieza a dudar si todo lo que se ha dicho de Cristina es verdad o es mentira. Timerman publicó hace un mes atrás una encuesta sobre los cuadernos. Un tercio cree que lo de los cuadernos es verdad. Un tercio cree que es mentira. Macristas y kirchneristas duros. Y un tercio duda que sea verdad. O sea que vos tenés dos terceras partes de la Argentina que piensan que lo de los cuadernos no es tan seguro que sea cierto. Esa duda empezó a distribuirse en todos los casos. La gente que ve lo que acabás de contar vos que denunció Delgado, hoy duda de la causa dólar futuro. Y así pasa en muchos otros casos. Por eso es que Cristina se ha recompuesto tanto. Alberto Fernández, gracias por venir. No, gracias a vos. Deje bebiendo el cafecito, será la próxima. La próxima. Habíamos prometido nosotros, y esto sí lo vamos a cumplir.